Aquí está, aquí está, aquí está, ante ustedes, ante ustedes. El tí, el tí, alto voltaje, alto voltaje de Ciudad Guayana, de, 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 de Ciudad Guayana. Y ahora, andamos en una movida, que ni nosotros controlamos. Oh, me falta el aire, y el corazón tucum, tucum, tucum. Hoy, va a correr sangre, y hace por donde se mueve ese gum. Hoy voy a convertirme en un criminal, ya no creo en nadie, a menos que me convierta en un muerto. Hoy voy a vengar a mi hermano como le juré a mi padre, diente por diente, ojo por ojo, es esto. Una bicha prestada, porque no soy ampa, pero la rabia que siento no es campa, es tanta que me ahoga. Nunca había huelido droga, pero ahora es necesario pa' cumplir con lo que el corazón me implora. Siento que se me sale el tórax, la moto a cien por hora, apelo por la bicha y le grito y ahora. Todo pasa muy chora, en ráfaga descargo, a todos esos malandros ataques ya no escupe la pistola. Y el corazón, tucum, 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 y la bala pa' caón, pa' caón, pa' caón, pa' caón. Y el corazón, tucum, 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 y la bala pa' caón, pa' caón, pa' caón. Yo no veo la rechera, mientras en la acera calgo, escucho una señora que grita que mataron a Carlos. Solo aquí fue cuando sonreí aliviado, porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano. Todo el confuso escucho, weu, weu, weu. Me veo bien y siento frío, frío, frío. Un tipo gritando el mío, el mío, el mío, hasta que ya no escuché nada que un profundo silencio. Varios segundos de calma, mi alma al lado de mi cuerpo. Me dije, aún no he ido al más allá. Siento un olor a perfume, veo una luz en un túnel, un fuego que me consume. Se empezaba a ver atrás, no dejaré que me abrume el fuego. Seguiré hacia el túnel, pensé, pero seguir no pude porque me halaron pa' atrás. Cayendo en pica, montañas negras de azufre con un olor a mierda. Cuerpos deformados que sufren, caí sobre una piedra. Un barco viejo con un viejo me esperaban, no me respondían nada. Almas del barco golpeaban. Él me llevó donde Cerbero, que dijo no morderme porque le guste a mi nombre de rapero. Si una vez de esta forma pude tener suerte irónica en la vida, pero también irónica es la muerte. Me desperté ya sentado sobre un estrado y un jurado de malvados decidiría mi suerte. Recuerdo que fui golpeado y trasladado a un sitio en uno de los círculos con un montón de gente. Por vengantismo y asesino, te quemarás por siempre, por toda la eternidad como castigo. Vi muchos rostros conocidos y me sentí sorprendido porque no pensé que estuvieran conmigo. Personas que lucían buenas en el mundo, como el Che Guevara incluso, como Juan Pablo II. Presuntos de la Islama, Calcinao, Jomao y los difuntos, Teferi, McConaughey y Beethoven juntos. Me asombro mucho saber que estaban aquí, Jennifer Kennedy, Lenin, Mahoma y Joseph Smith. César y Napoleón salieron de las llamas porque eran la misma persona que ahora es un tal Obama. No entendía nada, pregunté por Cristo y noté que se burlaban porque nadie lo había visto. Otros dijeron que fue un truco de su iglesia para gobernar el mundo con su majestuosa empresa. Charles Russell y Washington, José de San Martín y Gandhi, Yacet Arafat, Cristóbal Colón. Isabel de Inglaterra, transformada en perra de snuba. Supe incluso estaban Bolívar y Buda. Son demasiadas dudas, pensamientos vagos, gente buena en el infierno o es que en algo fueron malos. Por algo están aquí, aunque no lo acepten, debo hallar ahora una manera de huir de la muerte. Está mezclando, está mezclando, está mezclando, el DJ más creativo de todos los tiempos. DJ Alexander, al nombre de nuestros fieles patrocinante, al nombre de nuestros fieles patrocinante. Memes me, tu página muy tequera. Producciones de Tarmierce, producciones de Tarmierce. Jesús Eduardo, diseñador gráfico. Suena malandrido. Así se derrumbó este amor, como el centro de dominó esa fila, guardando un dedo al primero de arriba. Como una casa hecha con cartas altas, hasta que una tormenta sopla su puerta de forma agresiva. Como empujar a un niño de un año y medio de vida, sin una maldita razón. Como un paracaidista que olvidó el paracaídas. Así se derrumbó este amor, y ni siquiera porque alguno de los dos quería. Si no, por no tener un buen detector de mentiras. Porque de esa manera, en mi memoria vieras, la causa de problemas, también la solución. Quizás me comprenderás, a menos que creyeras, que no tengo defectos, o soy el nuevo Dios. No decimos ser los primeros, pero tampoco somos los últimos. Si, alto voltaje, de Cintas Guaya, de Cintas Guaya. Cuando te impedí mi propiedad privada, mientras tú es mía, buscando robar mis hembras, mis reales, mi comía. Maldito sea el hombre que confía en otro hombre. Gran verdad, en esa frase él se esconde. Me siento como un loco, al tratar de confiar yo todavía en alguien, en el planeta de la hipocresía. Válgame, soy un iluso tan bravo que me lo doy. Yo le abuso el natural, que en contra de vida en uso. Mundo sucio, donde todos piensan solo en ellos mismos. Maldito mil veces, títeres del egoísmo, este es pa' ti. Pa' ti, tú que me traicionaste a mí, me das la mano, con tu cara yo no fui. Y yo inocente te la di, porque todavía no sabía que tu risa y te venía, con la fecha ya vencía. Esta canción no es para nadie, que no tenga ganas de matar a alguien, por falso y coño a su madre. Otra mano con puñalos en mi torsal, mano de un tal Tarnal, hermano que mi mano solía estrechar. El más traidor puede que lo tengas de frente, bebiendo tu fría, compartiendo tu cena caliente. Ojalá se ahogan los que siempre mienten, y una vez en el infierno, que se quemen para siempre. Nunca había pensado que tu socio puede ser un sucio, que por un negocio te puede dar chuzo. Mi brazo me dice que el amor me llevará lejos, pero el odio me enseñó a ser un lince, nunca un pendejo. Con los dedos de una mano eran conchados, lo que esa misma mano por ellos metía al fuego. Ahora por un SAMU en traje de cordero, que el servero está pensando en tener que volarse un dedo. Por eso ya no creo ni en mi almohada, ni en mis hombros, o sea en nada, ni siquiera creo en mi viejo. Si algún día te digo que te creo, no me creas que te creo, porque yo no creo ni en mi reflejo. Si buscas una mano amiga, empieza por tu brazo, el solo supe a punta de coñazo. Ojalá mi vida se alarga, pa' ver cuando la tuya fracase. Y pisar tu mano, cuando me pidas que te arse, mi parce. Soy simplemente inexpresivo cuando escribo, ya casi no bebo ron, sino vino. Y de corazón digo que la sucia venganza mete el alma y la envenena. Pero cuando de traición se trata, sí, vale la pena. La palabra vale, la trampa sale. Los varoncitos se ven a los ojos para decir verdades. Deja la cola cuando pierda batalla, que esa no es la guerra. Si alguna te falla, cámbiala por tu perra. A simple vista, a simple vista, a simple vista, resaltados entre los demás, resaltados entre los demás. Gustavis Klan, el DJ más creativo de todos los tiempos, DJ Alexander. Es 3 de abril a las 2 de la mañana, Carlos se ve patrullar de noche toda la semana. Tiene un hijo que ama y una esposa que finge quererla. Es que se vive en un mundo de piedra. Se viste y se va en su petrulla policiaca, lucir su placa y matracar a todo el que pasa. Una hora pasa y consigue junto a una vaca que seguramente ya estará con putas en la tasca. Se hace en las 3 y cuarto, Carlos acelera el paso, pasa por una esquina y escucha un muchacho gritando. Los que van acertando, él solo echa un corte a mi terzo, sin embargo no hizo caso y siguió manejando. Rumbo al burdel de siempre se dirigía y mientras conducía, nota que un taxi de cerca no seguía. Ante esas vainas mías, dijo mientras sonreía y al llegar pagó por la mejor prostituta que había. Una arrulla de infarto, una vez de mar al cuarto, entre sus piernas prueba el tacto y comienza el acto. Pero en menos de un minuto escucho unos pasos entrar y... Murió Carlos Epsafacto. Sueño malandrito. Tín, alto voltaje de Ciudad Guayana. Tín, alto voltaje de Ciudad Guayana. Un estilo único y diferente. Un estilo único y diferente. Suéltalo. Por ver la noticia es que estoy perdiendo la fe. Por tanto rogar al techo sin ser escuchado es que... Estoy perdiendo la fe. Por ver hambre y niños muriendo. Estoy perdiendo la fe. Por ver tanta gente sufriendo. Estoy perdiendo la fe. Por salir a la calle y abrirlo solo un momento es que... Estoy perdiendo la fe. Y yo sé que es necesario tener la fe en algún Dios. En momentos duros a su nombre usar la voz. Pero cuando sé de tantos inocentes que han matado me pregunto si Dios estaba ocupado. Y yo sé que es necesario en algún Dios tener la fe. En momentos buenos a su nombre agradecer. Pero cuando sé de tantos inocentes que han matado me pregunto si Dios estaba ocupado. Y si estoy equivocado, pues no te pido. Porque en el fondo en ti quiero confiar. Pero si existes no creo que estés conmigo. Y si es mentira lo que digo, entonces envíame una señal. Y si estoy equivocado, perdón, te pido. Porque en el fondo en ti quiero confiar. Pero si existes no creo que estés conmigo. Y si es mentira lo que digo, entonces envíame una señal. Me dicen que agradezca a Dios cuando haga más cerca bien. Pero si a ver vamos, los malos rezan también. Yo estoy seguro que el que mata por placer reza también. Para que esos planes no se le echen a perder. Por eso yo no creo que Dios en mí me haya ayudado. Pero en todo caso hubiese ayudado primero. A los niños de etiopía que a diario habían rezado. Sin embargo, por desnutrición se fueron. Y no quiero que piensen que lo que hoy en día les digo. Porque estoy herido a causa de la muerte de mis seres queridos. Si no es que simplemente no he querido creer en algo que de existir. Fue muy injusto conmigo. En la guerra el testigo. De que quizás no estoy eronio. Que quizás somos las fichas de un juego. De Dios y el demonio. O si no que el sentido tiene una vida llena de llantos. Sin salida dirigida por el señor obvio. Es obvio que Dios no escuchaba cuando la niña rezaba. Para que más nunca a su padrastro la violara. Ni la maltratara. Ni la embarazara. Ni la amenazara si hablaba. Diga que tiene del gusto que un hijo te nazca enfermo. Y se vaya al descanso eterno por un cita de herencia materna. Por eso no doy gracias cuando me despierto. Ya que quizás te ofendiendo a tantos y nos sientes muertos. Que me digan que hay de justo. Que yo coma cuando quiera. Mientras en aceras nuestros indígenas se vio se esperen. Por eso no doy gracias cuando estoy comiendo. Ya que quizás te ofendiendo a los que de hambre estén muriendo. Yo entiendo que hay muchas de las cosas que uno entiende. Que tal vez existen seres supremos y todos poderosos. Pero cuando en la calle veo lo que estoy viendo. Noto que esos seres no son muy buenos ni nada generosos. Benito Celeste andando con Fernando. Ya tiene 18 y es super valiente. Con un peine largo se está desplazando y no hay seder. Que lo haga ver que por ahí está la muerte. Fernando es quien lleva el volante en el barrio. Su media se vende como pan caliente. Y esta noche van pa' donde los del callejón contrario. A saltar un par de cuentas pendientes. Ventanas oscuras. Conciencia oscura. Noche oscura. Benito apunta al traidor de repente. Ordenes claras. Y pa' ponerte otra la cuenta es claras. Me clavan a tres gordos en la frente. Y la sangre llovía, llovía, llovía. Y la paz escampaba, escampaba, escampaba. Algo totalmente nuevo y diferente. Di alto voltaje de Ciudad Guayana. Jesús Eduardo, el único creador. Te recomiendo orientación por la cruz. Sin más rodeos les comento. Que el mundo en el que estamos viviendo se va mientras me estás oyendo. Que mientras esta rima llega hasta tu oído. Fallece gente pues la muerte es más rápida que el sonido. Señores, déjeme decirles que les han mentido. El planeta está mal y muchos ya lo vieron por perdido. Que en algunos años seremos nueve billones ya. De los cuales tres o más no tendrán un hogar jamás. Incluso está la educación de hoy en día. Está basada en repetir. Alguna vil filosofía a estudiar importa. Pero pa' abrir tu mente sí. Ya que cerrada no funciona tal cual como una sombrilla. Se fue de las manos. Hay bombas bajo donde estamos. Que no han estallado. Porque alguna mano no ha deseado. Es un chiste confiar en que existe un gobernante honrado. El poder puede corromper a cualquier ser humano. Capitalismo, socialismo, comunismo practicado. Pero el resultado ha sido casi el mismo. El hombre por instinto busca el beneficio propio. Guerra eterna. Hoy por petróleo como antes. Por obvio observa. El estorno es en las leyes. Pero bien franco pasa en barco. Con toneladas de droga de los narcos. ¿Tú crees que como en la TV? Que siempre al final del cuento el mono está contento y el mono muere. Mene. Como la tele los maneja como quiere. Y en lugar de frillas juegan ajedrez. Pero con seres puede. Que este video es el infierno. Para quienes sobran mal en ese más allá de donde se previenen. La vida es así. Debes decidir. Si arroba no seguir. O pensar diferente. Pelea contra ti. Tu mayor enemigo. Y sale a ver lo que los rayos tratan de esconderte. Cuide ahí. ¡Defántate! Contra los clanes. Que se lo quieren que sea sabe convertirte en una oveja más. ¡Ponte de pie! Contra los ciertas que no le conviene que tú pienses diferente a los demás. Hay personas que no quieren aceptar. Que el peor ciego es el de la venda. No se quiere quitar. El mundo está mal. Mucho más mal de lo que crees. No puedes confiar ni siquiera en los diarios que lees. Todo está preparado y previamente pagado y comprado. Ahora en los ojos estamos hipnotizados. Con juego, con porno, con la violencia y sus contornos. No quieren que pensemos en otra cosa que no sea el morbo. O en brotecimiento se llama. Porque con un pueblo oculto. Ellos saben que arderían en llama. Ya nadie se ama. El mundo se ama. El racismo vive. Me atrevo a pensarte casi igual que antes inclusive. Usar Europa humillando a los emigrantes que en tropas. Llegar a su tierra con la ropa rota. Sin pan para meterse a la boca. Esa es la edad goberna. Una misma mierda y gota en otra copa. No podíamos dejar este sistema. No podíamos dejar este sistema. Manos de cualquiera. Manos de cualquiera. Memes, tu página minitequera. Producciones Star Music. Producciones Star Music. T. Alto voltaje. De Ciudad Guayana. Está mezclando. Está mezclando. Está mezclando. DJ Alexander. Competiría hasta que me muera. Me llené por esto hasta que me muera. Así que disparame. O sálvese quien pueda. Pero tú no quedas si no quiero. Así que baja el tono. Me salve a mierda todo. Despertaste al lobo. Tengo pésimo carácter y un talento innato. Es la combinación perfecta pa' coñetar con letras los datos. Desde hace rato están llegando comentarios a mi oído. Provinientes raperos recién nacidos. Hacia mi persona. Ojalá sus ego sean de goma. Pa' que no les duela cuando se los pisoteen la loma. ¿Cómo se atreven a faltarme el respeto? Si con mis veintipico podría asegurar que son mis nietos. La envidia los carcone completo. Soñan con mi cerebro intacto. Pa' repartirlo entre sus cráneos huecos. Yo escribo despertando, comiendo, tirando, durmiendo, bebiendo. Manejando, estudiando, riendo. Trabajando, caminando, corriendo. Pa' que un maldito nuevo ose a criticar lo que él solo sueña y yo tengo. Ni siquiera se ve de donde vengo. Ojalá mi alma raspeara y les aclarara que no me vendo. Tengo varias visiones del futuro. Veo el hip-hop en la escoria. Excepto por el éxito de algunos que tendrán en no sé qué. Que le faltarán esos nulos que criticarán y se meterán la lengua en el culo. ¿Quiénes son los que dijeron que estoy quemado? No bajen las caras, no me hagan creer que están cagados. ¿Con qué base? ¿Qué argumentos? ¿Qué evidencia han encontrado? Es que el diablo me ha quitado el don que me había regalado. Creo que ya es tiempo de explicarles. Que a veces es Tyron el que canta y otras veces cáncer. Tyron busca un despertar pa' que tu pueblo avance y cáncer. Hace que los mochadores en paz descanse. ¿Por qué? Mi cara no hablará no hagan hablado. ¿O es que acaso ya no es suficiente? No he demostrado. Tengo rimas que se escapan de tu comprensión pelada. ¿Cómo si este no hubiese explicado su situación retrocedida? Ya no hayan que unir de mí. Cuando canto la conciencia me dicen que ya no sé competir. Y cuando los callo dicen que ya no aporto como en sí. Pero si ponen en una balanza lo que ha aportado. Y con lo que ellos han hecho la balanza será a mi lado. Porque nada aporta el que hay muchos toques organizados. Y en ellos solo he invitado a la vergüenza del Estado. Que equivocados hoy en día están la mayoría. Desde que sirve ese real se dice porquería. Que es que yo no podría rimar con la rapa también. Dos peines, cien. Muestra atrapa, problema de bien. Pero a quién me importa. Aparte se acuerda y pica torta. Más bruto que un bloque sin enfoque y sin letras que aportan. Esto no se compra. El respeto se hace con hechos. Me cago en la puta madre del nuevo que se crea rey. Vamos solando en la mano. Detesto cuando pasa esto. Tener un sueño y sentir que fue cierto aún cuando ya estás despierto. Te veías igual de... por supuesto. Juro haber sentido el olor de tu cabello en mi pecho. Qué recho que no recuerde después de tanto tiempo. Es como si en mi cerebro viven esos momentos. Congelados hasta que sin consentimiento. Se les nace travesuras sin mesura con mis sentimientos. Estaban en lo cierto nuestros allegados. Aún no muerto de amor a pesar que así pensamos. No, al menos si así lo pensé yo. Contento hubiese asesinado por recuperar tus ojos bellos. No veo en el cuello, veo tus redes sociales. Cada foto supera la anterior en lo feliz que sale. Vale, por ello no me sale. O sea, no me nace escribirte. Siquiera pensar en molestar lo que construiste. Después de que te fuiste sabiamente. Obviamente solo vi después de herirte torpemente. Al fin y al cabo ser feliz es lo que debo exigirte. Y si ya eres feliz sin mí, no puedo contradecirte. Anaché mientras dormía bajo Dios. Y me dijo que vos ya te olvidaste de mí. Y sí, gracias a Dios que ya ni creo en Dios. Así que olvidé su voz y me dormí para soñarte aquí. Te veías igual de... Por supuesto, juro haber sentido el olor de tu cabello en mi pecho. De hecho, el cigarro y tu recuerdo amargo. Es todo lo que dejo siempre y regresa sin embargo. Te esperaré así no lo sepas. Así tenga que hacer en forma de te quiero. Sus miles de caretas las haré. Y las luciré cuando te evante cualquier mujer que no se merezca. Mi cara se cae. Y no me importa cuántos años pasen, cuántos hijos tengas. Yo estaré esperándote. Y no me importará con quién te cases, cuántos años tengas. Yo estaré esperándote. Y no me importa cuánto tiempo sea, ni cómo te veas. Yo estaré esperándote. Y no me importará cuál sea nuestra edad. Yo estaré esperándote para pedirte otra oportunidad. Detesto cuando pasa esto. Tener un sueño y sentir que fue cierto aún cuando ya estás despierto. Cuarenta y pico años después y aún te pienso. Yo comienzo a pensar que es tiempo de olvidarme de tus besos. Al menos no perdí el sentido del humor. Pues mi sentido del amor sin ti es sin sentido por supuesto. Y mientras esté viva y mientras no esté muerto. Aunque no sepas seguiré esperando el momento perfecto. Aún conservo las tarjetas que hiciste esa Navidad. Para mostrártelas por si nos une otra oportunidad. Aunque quizá prefieras antes estar sola. Pero si en tus fotos ya no estás feliz. Me verás en persona porque... No me importa cuántos años pasen, cuántos hijos tengas. Yo estaré esperándote. Y no me importará con quién te cases, cuántos años tengas. Yo estaré esperándote. Y no me importa cuánto tiempo sea ni cómo te vea. Yo estaré esperándote. Y no me importará cuál sea nuestra edad. Yo estaré esperándote para pedirte otra oportunidad. Era una nublada mañana, una anciana lloraba desconsolada. En mi epitafio que rezaba. Que aquí yací alguien que amó. A una mujer que perdió y esperó. Hasta el último suspiro que le quedaba. Pero él nunca pensó lo que ella pensaba. Y es que durante años ella por él también esperaba. Nunca se acercó porque en su foto feliz se notaba. Al fin y al cabo. Eso era lo que ella deseaba también. Eso era lo que ella deseaba también. Eso era lo que ella deseaba también. Realidad común. Realidad común. La poesía es poner en una hoja las palabras más hermosas que se haya escrito. Ese es el reto del poeta. Poner aquí lo más hermoso que se haya escrito jamás. Entonces lo más elegante, lo que tenga la métrica más rica, las palabras que se le defiende. Ya tú verás. El reto del poeta. El reto del poeta. El reto del poeta. El reto del poeta. El reto del poeta.